Queríamos contarles que surge a principio de año la idea de pintar este mural y bueno, decidimos hacer hoy la inauguración ya que estaba la feria, íbamos a congregarnos todos y bueno, por una cuestión de tiempos y de muchas fechas en estas últimas épocas, decidimos hacerlo hoy. Bueno, ya los saludé a todos, ¿no? Buenas tardes a todos, integrantes del grupo Miremos Juntos, las familias de Ana y de María Emilia, colaboradores de Cáritas, integrantes de la comisión, los asistentes a los talleres, los medios de comunicación, mis chicas, las artistas y bueno, el público que está presente. A mí me gustaría hoy y me parece que corresponde agradecer a Dios porque después de una semana tan gris, regalarnos hoy un día como el que estamos viviendo, hay que agradecerlo. Y nos regala también la posibilidad de inaugurar este hermoso proyecto colectivo, este mural cargado de significación que es fruto de un gran trabajo en equipo compartido con varios integrantes de la institución. Me gustaría para comenzar citar una frase de Eduardo Galeano que dice que nos va a ayudar un poquito a desandar el camino y dice que los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí me contó un pajarito que estamos hechos de historias. Al principio de este año, integrantes de la comisión de Cáritas invitaron a docentes y artistas plásticos de la comunidad para acercarse a la casa a comenzar un taller para niños porque la oferta era para adultos la mayoría de los talleres y nos estaba faltando sostener un poquito a los niños. Entonces, bueno, mi compañera Amelia Albornoz y yo aceptamos el desafío y el 9 de abril comenzó el taller con una nutrida asistencia de niños y niñas. La misma semana, les diría casi por obra divina, la profesora María Marta Gozo, directora de la Escuela 213, me llama la dirección, yo digo, me va a retar. No, resulta que me tenía que informar que había un proyecto pendiente, un proyecto de los alumnos de primer año que habían compartido en séptimo algunas jornadas con el grupo Miremos Juntos y tenían pendiente la idea de pintar un mural, un mural que puedan percibir también ellos, con sonido. Bueno, resulta que después de esa semana intensa de muchas noticias, me acerco acá a la casa los lunes, ese lunes, y estaban reunidos Hugo, Rosa, Raúl, Ramón, Adriana y Seba, que estaba comenzando a asistir al taller, acompañados siempre por la grata presencia de Ana y de Patricia. Y bueno, acordamos trabajar juntos en este proyecto. Así comenzaron las historias. Hugo compartió una vivencia muy sensible de la cual se desprendió la imagen del puente. Adriana nos abrió la puerta de su historia familiar y nos regaló mariposas que sobrevuelan el mural. Rosa nos llenó de dulzura con manzanas cargadas de esperanza. Ramón puso una pizca de picardía y experiencia. Raúl aportó la confianza y las ganas de seguir compartiendo el proyecto con cada mate cebado. Y Seba, que broma tras broma, llenó de sonrisas el mural. A las valiosas ideas surgidas en el grupo se sumaron los 50 años de Cáritas San Carlos Centro y el deseo de mostrar a la comunidad todas las actividades que aquí se brindan. Y como aporte final, la inocencia, la frescura, el entusiasmo y las ganas de trabajar de niñas y niños que asisten cada martes al taller. Así se conjugaron ricas ideas, historias de vida, colores, formas, texturas y sonidos que dieron como resultado el mural que ustedes hoy pueden percibir. Se puede percibir con el tacto, con la vista y con el oído. Captar el mundo con los sentidos, respetando la diversidad, dándonos un espacio unos a otros para poder dar y recibir cosas tan bellas, como respeto, ideas, apertura, dignidad, alegría, sanación e inclusión. Pero faltaba algo. Al mural le faltaba luz. Esa luz que solo pueden aportar dos grandes personas, Ana y Mimi, que ya no están entre nosotros, pero que estarán eternamente en nosotros. Por eso el grupo Miremos Juntos expresó su deseo de incorporar el nombre de ellas en el mural. Lo cual realizamos con el alfabeto Braille, ya que Mimi manejaba muy bien el alfabeto. Y bueno, obviamente no respetamos el tamaño, lo hicimos en una escala un poco más amplificada. Hoy inauguramos este mural, que esperamos sea el primer escalón de una escalera que nos acerque a la valoración de las diferencias, a la toma de conciencia de las necesidades del prójimo, a la construcción de una comunidad más inclusiva y tolerante, que pueda seguir trabajando colaborativamente por el bien común y valorando el legado de quienes nos siguen acompañando desde el cielo. Muchas gracias a todos por compartir este momento.